Oh Dios, ¿qué sería nuestra ayuda? Nuestro poder, príncipe de paz Es lo que Dios, que estaría nuestro Padre Y nos ama con amor y nos besará Pues me encontré que sus promesas son de dar Hoy todo como dijo que sería Mis palabras al decirlas no oiría Lo que Cristo es para mí Para mí Maravilloso es, no lo puedo creer Maravilloso es, más que en mi corazón Él siempre está en mi pensar y grandes sueños El todo es, todo es para mí Y es escrito todo para mí Y mucho más Maravilloso es, más que grandioso Es fantástico, más asombroso Dios maravilloso es, más que en mi corazón Me asombra el pensar que el Rey de Gloria Que pudiera vivir en mi corazón Me asombra el saber que me ama Maravilloso es, más que en mi corazón Maravilloso es, no lo puedo creer Maravilloso es, más que en mi corazón El siempre está en mi corazón Y el siempre está en mi pensar y grandes sueños El siempre está en mi pensar y grandes sueños El todo es, el todo es Es fantástico, pasa con Dios, Dios maravilloso, Dios es Cristo para mí. En todo el tiempo es para mí existir, todo para mí y mucho más. Más que maravilloso, es fantástico, pasa con Dios, Dios maravilloso, maravilloso. Es fantástico, pasa con Dios, Dios es Cristo para mí. Es fantástico, pasa con Dios, Dios es Cristo para mí.